Todos los tipos dentro de la familia y todos los integrantes, esta conferencia está basada verdaderamente en el diseño celestial de la mujer y hay un versículo que dice que no te hagas la forma ni la imagen ni la idea de este mundo porque si no, no vas a poder entender cuál es la voluntad o tu finalidad en esta tierra y bueno es como una licuadora, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, cuando no la armas bien, verdad, la gomita, las aspas, algo sucede, se descompone, malicúa, entonces ahora mujer es que te estamos hablando a ti para que en lugar de empoderarte, porque hay muchas definiciones de eso, te posiciones, te posiciones y armes bien tu vida de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provoca el mal ensamblamiento en la sociedad, uno de ellos la violación, pero ¿por qué los hombres son malos? No, 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 a veces nosotras también estamos haciendo, estamos desposicionadas en nuestra manera de andar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con una ropa inadecuada, quizá en un lugar inapropiado, mujer es necesario que regreses a la posición para la cual fuiste creada, porque gracias a eso es que vas a provocar un cambio definitivo desde tu pequeña sociedad, que es tu familia. Oiga, yo le quisiera preguntar, pues ahorita está el tema de las reformas a la...